Tonga evacúa a 150 residentes de dos islas afectadas por la erupción y el tsunami. Con olas de hasta 15 metros de altura, el tsunami destruyó todas las casas de la isla de Mango, mientras que solo dos quedaron en pie en Fonoifua. Apenas hay comunicación, como explica el coordinador de Naciones Unidas. Las comunicaciones, tanto nacionales como internacionales, están cortadas por los daños sufridos por los cables submarinos. Internet sigue sin funcionar y solo parcialmente se estableció una ligera comunicación con algunas de las islas exteriores a través de teléfonos por satélite y radios de onda corta. La Marina neozelandesa ha enviado varias embarcaciones. La nación isleña de Tonga ha conseguido esquivar la pandemia con un solo caso. Aplicarán máximas medidas de distanciamiento. La prioridad es el agua potable. Nos dirigimos ahora hacia ellos con un montón de agua. El barco puede contener actualmente más de 250.000 litros de agua. Podremos proporcionarla una vez que lleguemos. El sábado por la tarde, la atronadora erupción de Lunga Tonga provocó un tsunami que afectó a varias naciones bañadas por el Pacífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!